Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ya tanto a mi dosa. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ya tanto a mi dosa. Me invito a mi pasarela, ya tanto a mi celamela, ya tanto a mi dosa. Dime que tú quieres y yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te doy. Mami dime que tú quieres y yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te doy. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tu solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que ironía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tu solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, ya se pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela, ya, ya, ya Cada van y goza Si lo tuyo es motelar, me invito a mi pasarela, ya, ya Cada van y goza Mil placeres voy a hacerte sentir, mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir, si conmigo tú te atreves de vivir Si tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de Dime que tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo solita quien lo diría Tengo mi cama vacía, tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela, ya, ya, ya Cada van y goza Si lo tuyo es motelar, me invito a mi pasarela, ya, ya, ya Cada van y goza La discoteca Dos Ay, 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 ay Pa' que te lo vacile, charlatán Ay, 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 ay El Dalmation A lo mexicano Dalmo Memo Nel Flow Marioso Elio Produce Marioso Elio Produce Marioso Marioso Marioso